Tengo un especial interés en que mejores tus FPS, pero sobre todo en que mejores tu experiencia de juego. Ya advertí en un vídeo anterior que Call of Duty iba a soportar oficialmente FSR III, una nueva función que nos haría mejorar los FPS entre un 80 y un 100%. Si, esos son doble FPS, para todas las gráficas, tanto Nvidia como AMD Radeon, por supuesto. Pero, ¿realmente es tan bueno como parece? Hablemos de FPS y latencia. Bienvenidos a Showbix de nuevo, yo soy Vince. Empezaremos analizando el estado actual de tu PC con la telemetría del juego. Para esto, seleccionaremos ajustes aquí arriba a la derecha y seleccionaremos interface. Bajamos esta telemetría y seleccionamos personalizado. Ahora debemos activar contador de FPS y la latencia del servidor, si no lo tienes ya activo. La temperatura de la gráfica nos dará un dato importante. Una alta temperatura puede provocar problemas de rendimiento. Ahora, lo más importante sería activar el tiempo de tarjeta gráfica en GPU y el tiempo de procesador CPU. Estos valores nos indican lo que cuesta procesar un frame o imagen a la gráfica y al procesador respectivamente. Te explico brevemente. FPS significa frames por segundo y esto significa las imágenes que es capaz de entregar tu PC en un segundo, es decir, 1000 milisegundos. Por lo que conseguir 100 FPS en 1000 milisegundos le cuesta 10 milisegundos procesar cada imagen. Y en el caso de 200 FPS, el tiempo medio entre cada imagen sería de 5 milisegundos, como ejemplos básicos. Con este concepto en mente vamos a interpretar los datos que hemos activado en telemetría. Si el juego indica arriba en pantalla que tu GPU está tardando 10 milisegundos y tu CPU está tardando 8 milisegundos, ya tienes claro cuál es el limitante en el juego. Es decir, tu tarjeta gráfica es más lenta en procesar cada imagen. Seguramente estarías obteniendo en torno a 100 FPS de máximo y tu latencia de renderizado final sería de 10 a 12 milisegundos. Ojo a esto que es vital. Porque no todos son FPS. Recuerda que no se recomienda usar 3G Edition o generación de fotogramas en juegos competitivos como Warzone, PS2, Valorant y demás. Porque se puede añadir un poco de latencia y eso en este tipo de juegos es vital. Pero en muchos casos ayuda a tener una mejor experiencia de juego superando los 100 FPS. Hacia el final del vídeo te explico cómo visualizar y mejorar la latencia en AMD y en Nvidia. Puedes dejarnos un comentario abajo con tus dudas y sugerencias. Te leemos siempre. Recuerda que si te suscribes y nos das like nos ayudas mucho al canal a crecer. Antes de las pruebas y cambios vamos a establecer una sencilla base de configuración gráfica. Volvemos a ajustes del juego. Seleccionamos gráficos. Seleccionamos la pantalla completa exclusiva. Salvo que hagas string simultáneamente. En la actualización de la pantalla debes seleccionar siempre la máxima posible. Y la resolución de la pantalla la que desees. O la máxima que te permita tu monitor. La sincronización vertical en los juegos debe estar desactivada. Y el límite de frecuencia de actualización por ahora lo dejaremos en ilimitado. En caso de gráficos Nvidia tenemos un truco para bajar la latencia. Aquí abajo en pantalla podemos seleccionar reflex activado o reflex más aumento. Para MD se puede mejorar la latencia en los drivers Adrenaline activando Anti-Lag. Ojalá pronto Anti-Lag Plus. Dentro de calidad puedes copiar esta configuración competitiva que siempre recomiendo. Inicialmente no aplicaremos ninguna mejora de escalado. Siempre que hagas un cambio gráfico importante reinicia la precarga de shaders. Luego sale el juego y vuelve a entrar. Ahora espera que termine este proceso. Más adelante te vamos a indicar los requisitos de la generación de fotogramas. Y además unos trucos para configurar Windows. Por ahora vamos a hacer unas pruebas iniciales de test de rendimiento. Con esto ya claro vamos a hacer pruebas. Vamos al juego. Abre Warzone y ve a Battle Royale solo o botín. En el mapa búscate un lugar alejado como por ejemplo aquí, aquí o aquí. Ya hemos aterrizado así que observamos el rendimiento tanto en número de FPS como de milisegundos. Revisa tus datos arriba aquí en la pantalla y si es necesario anotarlos. En la segunda prueba vamos de nuevo a ajustes, a gráficos y a la pestaña de calidad. Aquí seleccionamos en mejora de resolución y nitidez el parámetro AMD FSR3 y en preajuste calidad. Vuelves al juego, comprueba si lo ves bien y si han mejorado tus datos arriba en pantalla. En esta tercera prueba viene lo gordo. Ahora vamos aquí debajo de preajuste donde indica generación de fotogramas de AMD. Actívalo. Ponlo a juego y comprueba de nuevo. ¿Qué te parece? Compara los datos arriba con los que tenías previamente. La generación de fotogramas no es útil si no se acompaña con un rescalado como DLSS3 o FSR3. Nos gustaría conocer tus resultados y tus componentes así que déjanos un comentario aquí abajo. Y no olvides suscribirte y darle like. Todo ayuda. Vamos a asegurarnos que tienes estos parámetros activos en Windows para el máximo rendimiento de tus FPS. Primero debes desactivar Game Bar. Segundo debes activar modo de juego o Game Mode. Tercero, ahora en gráficos añade el juego para que se ejecute en alto rendimiento. Cuarto, deberías tener activada la programación de GPU acelerada por hardware. Es importante para la tecnología Front Generation. Quinto, juega en pantalla completa exclusiva como te comenté antes. Sexto, si usas modo ventana aquí mismo puedes activar las optimizaciones para juegos en ventana. Ahora te quiero explicar que necesita la generación de fotogramas para tener un rendimiento aceptable y consejos para tener un buen equilibrio. Ya que en equipos modestos puedes sufrir mucha latencia. Primero, debes tener un mínimo de 55 FPS para una resolución de 1080 o 70 FPS para 1440p. Segundo, puedes activar Vsync en el juego para sincronizar los FPS con tu monitor y tener un ritmo constante sin altibajos. Ni apenas latencia extra. Tercero, dejar desactivada la sincronización mejorada AMD Adrenaline. Cuarto, si sientes un excesivo retraso, intenta limitar tus FPS a dos terceras partes de los FPS medios conseguidos después de usar Frame Generation. Podes usar Riva Tuner o un programa similar. Por ejemplo, si has pasado de 100 a 200 FPS y tu monitor es de 165, pues lo podrías dejar en 165. Como quinta opción, puedes limitar los FPS al 95% de los máximos de tu monitor. Si por ejemplo tienes un monitor de 144, lo dejaríamos en 138. Y si es de 165, pues en 159. El sexto consejo sería deshabilitar el Vsync para medir el rendimiento. Si quieres los máximos FPS, pero tiene sus inconvenientes. Séptimo, prueba a desactivar FreeSync en tu monitor y ver si hay diferencia y de nuevo volver a activarlo. Octavo, prueba a bajar la resolución y ver si suben tus FPS y con ello mejora tu latencia. Noveno, cambia entre los distintos modos de rescalado, bajando a equilibrado o rendimiento. Y si quieres probar, ultra rendimiento. Probando todas estas opciones deberíamos sentir menos retraso y mayor fluidez. Pero claro, si estás usando esto en tu pantalla de 60 Hz, parece poco útil que dupliques tus FPS. No es fácil notar una mejora de fluidez. Pueden ser monitores con 5 u 8 ms de latencia. Si tu equipo es sencillo, revisa la carga de tu CPU y la RAM de tu GPU. Es probable que el sistema esté saturado. Más FPS siempre requieren más recursos. Se ha desvelado que pronto tendremos FSR 3.1 y mejoran mucho a FSR 3. Recuerda, tienes disponible la comunidad de Discord. Vamos a hacerla crecer entre todos. Ya hemos observado los FPS y quizá quieras ver más allá. Quiero mostrarte esto que te va a servir para medir la latencia y la fluidez. Y con ello, ver si eso es un problema. En tarjetas NVIDIA, debemos tener activada la monitorización que viene incluida en el software GeForce Experience o la nueva app de NVIDIA, aún en beta. Usamos al Z para abrirlo y vamos a la rueda de ajustes. Seleccionamos distribución HUD y seleccionamos rendimiento. Yo te recomendaría escoger lo básico. Tendrás información de FPS, latencia, uso de GPU y del CPU. Muy importante. La latencia de renderizado involucra solo la generación de la imagen, pero la latencia media del PC involucra a la latencia de renderizado y la latencia del juego. Puedes activar la monitorización y desactivarla con ALT más R. Ahora podrías hacer unas pruebas comparativas de NVIDIA Reflex de baja la latencia. En un punto del juego que tengas los FPS constantes como hemos visto antes en el mapa grande de VR. Vea parámetros gráficos del juego y alterna entre las opciones de reflexo. 1. Sería apagado. 2. Sería activado. 3. Activado más aumento. Quédate con el parámetro que te dé mejor latencia, priorizando sobre los FPS. En tarjetas AMD nos ofrece una información muy completa y totalmente seleccionable. Usamos ALT más R y vamos a rendimiento. En métricas vamos a la derecha en superposición y activar superposición de métricas. Aquí puedes dar el tamaño y la posición. A la izquierda de superposición tenemos seguimiento y seleccionamos perfil de métricas intermedio. Nos aseguramos que queden visibles estos datos. Tasa de cuadros, tiempo de los marcos, también llamado frame time y además 99% FPS. Luego activas la latencia. En GPU activamos la utilización y la temperatura. En GPU lo mismo. Esta es la tecnología de AMD pero de uso universal para gráficas sencillas y potentes. Y si aún te queda duda, sí, esto es válido para Nvidia GTX, RTX 20, 30 y 40 y todas las gráficas AMD. Sin embargo, la generación de fotogramas está disponible en RTX 20 series o superior y AMD RX 5000 o superior. Recuerda suscribirte, darle like. Gracias. Gracias. Gracias.